18, 27 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Residencia. Comentanos, Nico, ¿con qué continuamos? Vamos a seguir hablando un poco internacional, Nera, pero nos vamos al país vecino, al país limítrofe de Chile, en el cual las últimas noticias y las últimas encuestas son que José Antonio Kass, gran candidato de los mejores desde el punto de vista a nivel mundial para Chile, se consolida en primer puesto y todo indica que iría en un balotage contra Boric. A tres semanas de las elecciones del 21 de septiembre, la última encuesta de Pulso Ciudadano asegura que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kass, supera nuevamente las preferencias al diputado Gabriel Boric y una segunda vuelta entre ellos dos está casi asegurada. Estamos hablando de que Kass, en el último mes, ha crecido 6,1 puntos, llegando a los 22,2 de las preferencias, con lo que quedó en primer lugar por primera vez en las encuestas. Y luego tenemos, por su parte, Boric cayó un 3,9 puntos y se ubica con 17,4. Realizar un poco también los indicios según los indecisos y demás. Si la votación fuera hoy, José Antonio Kass tendría 29,1%, mientras que Boric tendría 27,5 principalmente. Luego tenemos a Jasna Proboste con 13,3 y otros candidatos con menor cantidad. Y el liderazgo de Kass principalmente como una muestra que es un candidato fuerte, pero también, que es lo que hay que tener en cuenta, es una figura con muchísimo rechazo, es decir, de gente que nunca lo votaría como presidente de Chile. En tanto, frente a un escenario de segunda vuelta, entre Kass y Boric, el candidato de Aprobo Dignidad se impondría a la carta del Partido Republicano, aunque por un margen estrechísimo, que ahora cuando diga el margen la gente va a decir claramente cualquier cosa, porque sabemos que los margen de la gran mayoría de las encuestas son entre 2 a 5 puntos. Estamos hablando de que Boric, en un eventual balotaje, lograría 32,9 y Kass 32,8, mientras que un 24 todavía no sabe a qué votar, votaría nulo o no votaría. Y Horacio, muchos creíamos que Chile estaba perdido luego del apruebo de la reforma constitucional y demás, pero parece ser que puede haber una salvación con Kass. ¿Cómo ves esto? Quiero que me recuerden, por favor, un solo detalle. ¿Cuál es el margen positivo, o sea, la intención de voto positivo que tiene Kass según la encuesta en este momento? Y ahí te voy a mostrar un punto. 22,2 de preferencia. 22,2 de preferencia. Lo bueno que tiene la vorágine de la ontología digital y internet es que quedan archivos de absolutamente todo. Y yo dije en su momento, cuando se dio el primer intento de modificación en la constitución, que se realizó un plebiscito, que hubo un 22% que votó por el rechazo. Y yo que dije, esos 22 puntos es el piso y el núcleo duro de votantes de Kass. ¿Por qué? Porque son un 22% de chilenos que se han mostrado activamente, es decir, no es que se ausentaron de la votación, fueran a votar y fueran a votar por el rechazo, que no es lo mismo que la abstención. Efectivamente se movilizaran para mostrarle al poder político que ellos estaban a favor de un régimen más conservador, un régimen en derecha, un régimen en favor de la vida, la libertad y la propiedad. Y en ese sentido, como estamos viendo, yo lo que dije hace más de un año, se está cumpliendo. Esos 22 puntos son el núcleo duro de lo que van a llevar a Kass a la presidencia. Y claro que va a haber una intención negativa, porque ciertamente ningún tibio, ningún, podríamos decir, liberprogre, ningún comunista, ningún socialista, van a querer favorecer a un candidato de derecha, que de paso le quiero mandar un saludo, no solamente porque he tenido el honor de que esté en mi canal, sino porque fue uno de los que me ayudó a estar un tiempo en Chile, con una mini gira que tuve en Concepción, así que un saludo enorme a todo su equipo de trabajo. Volviendo al tema de análisis. Allí están los 22 puntos. Ahora, creo yo que el mayor desafío, entre comillas, va a ser la ampliación de esos 22 puntos. Digo, ¿no? Tratar de llegar a unos 29, porque unos 35. Yo creo que una gran inteligencia que ha tenido Kass, que algo que sí deberían aprender quizás algunos otros, entre comillas, talibanes de la derecha que pueda haber en la región, es la apertura al diálogo que tiene con espacios de centro derecha. Es decir, él es de derecha, lo reconoce abiertamente, pero tiene una opción de diálogo sin renunciar a ciertos principios con los demás. A tal punto que él, en una elección presidencial, una de las últimas que hubo, para que justamente no ganase el candidato comunista, él decide no presentarse en la segunda vuelta, que en una de estas vueltas decide no presentarse, para llevar todo su electorado hacia Piñera. Sabiendo que es crítico de Piñera, le ha marcado el gobierno constantemente. Es más, cuando surgió el tema del plebiscito, él fue el primer en decir, acá Piñera se tiene que posicionar firme, en decir, acá se rechaza. Eso es un tema debatible. Bueno, finalmente Piñera, con su tibieza, vio cómo el referéndum iba por el apruebo. Digo esto porque es muy importante. Yo estoy convencido que Cass llega a la presidencia. Yo estoy convencidísimo. Más en un país como Chile, que es un país de mucha conciencia histórica, es un país que culturalmente favorece a la derecha. Pienso rápidamente, esto lo tomo de cuando estuve, incluso entre comillas, discusión cuando estaba becado en Chile con la RAIM, porque yo les decía, ustedes no valoren el fenómeno, ustedes se quedan con la planilla de Excel, y no ven el fenómeno cultural de fondo. Acá puede venir un gobierno como el de Bachelet, por ejemplo, voy a decir un gobierno entre comillas populista. Sin embargo, está la conciencia histórica que había dejado, bueno, más allá del gobierno de Pinochet, y pensando rápidamente en todo el contexto, que aún en un gobierno como Bachelet, nunca tendrían, por ejemplo, un ministro de Economía como Axel Kicillof. Es decir, Chile no es un país de izquierda, que va a favorecer la izquierda. No va a aparecer un Axel Kicillof, una Cristina Fernández de Kirchner, un Lula. ¿Se entiende? Lo más extremo que van a llegar va a ser una Bachelet. En su momento es cierto, alguien me va a decir en este momento en los comentarios, bueno, ¿qué pasa con Lagos? ¿Pero cómo termino Lagos en todo caso? Creo que esa es la pregunta de fondo. ¿Qué pasa hoy con Allende? Que tienen que meter todos los museos infiltrados por comunistas para hacer una batalla cultural. Yo he estado en Chile muchas veces, por eso lo digo con conocimiento, y tiene un repudio absoluto de la gente. No es como acá que un tema tabú, por ejemplo, por ejemplo, el de Videla. Allá hay al día de hoy gente que defiende la avenida de Pinochet. ¿Qué significa esto? ¿Que Cass es de esa derecha de Pinochet? No, estoy diciendo, es un pueblo con conciencia que favorece al gobierno de Cass, al futuro gobierno, perdón, de Cass, pero que Cass necesita abrirse también a ese asiento de derecha. Es decir, rescatar, porque hay personajes muy interesantes en el gobierno de Piñera, nos guste o no nos guste, es cierto, rescatar ese espacio, él recuerda que se va de la UDI, entonces decir, bueno, volver a trabajar con esa militancia que quedó, particularmente los jóvenes que sí están más volcados hacia la definición concreta, no con esa tibieza ni de derecha ni de izquierda, sino chicos que se definen de derecha, y con eso yo creo que pueden llegar tranquilamente. Y aprovechando con esto, cierro, Cass, además de ser el único que se opuso a la prueba de la Constitución, es de los pocos que le dicen los mapuches los que realmente son terroristas, y en ese sentido tiene un plan de acción al respecto. Yo creo que eso, si se raviva el conflicto mapuche en las próximas semanas, se termina de consolidar una victoria para Cass, porque la gente no puede convivir con terroristas, y más viendo lo que ha pasado en Santiago de Chile hace no más de un año. Justo estaba pensando en eso, Horacio, que recuerdo cuando habías dicho que si se volvía a avivar todo el conflicto y actos vandálicos de los mapuches, entre comillas, Cass iba a subir muchísimo la intención de voto y se viene viendo si uno ve las últimas encuestas desde hace un tiempo, cada vez que hubo un conflicto mapuche, de golpe la imagen de Cass subía mientras la de los otros se vayan bajando. Acá nos pide Luis Mateo Pé si le podés decir el número de la lotería del lunes que viene. No, pero si quieren después pasar mi número de celular ahí para cuando quieren hacer algún análisis político, porque vemos que algunos encuestadores realmente están cobrando fortunas y no pegan nada, y parece que lo hacen a propósito. Si quieren trabajar con gente seria, gente, bueno, ya se comuniquen que sean con nosotros sin ningún problema. Bien, le parece si cerramos el vlog y recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por PFM, se transmite también por twitch.tv barra lag en bajo resistencia, se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia. de la Resistencia Radio de la Resistencia Radio